Es maese trotamundos, el más antiguo de mis títeres. Hay que tener mucho cuidado con Don Juan. Es muy astuto y oportunista. Seguro que no juega una mala amasada. ¿Por qué no vamos hasta su casa y averiguamos qué sabe del libro perdido? ¡Sí! ¡A la carga, mis valientes! ¡Allá vamos! ¡Qué maravilla! Señorita gallina, si pierde esta mano, le gano una pluma. ¿Y si gano yo? ¡Le doy un besito! ¡O mejor dos! ¿Y si gano toda la partida? Con usted me caso para toda la vida. ¿Y si pierdo yo? Ahí sabrá usted que este zorrito se la comió. ¡Un momento! Quietito, Don Juan. No se haga el zorro. Más se come trabajando que estafando a una gallina. Pero si estaba trabajando... en mi cena. Pero dígame, ¿qué los trae por aquí? Es que necesito encontrar el libro perdido. ¿Usted sabe dónde está? El libro perdido. El libro perdido. El libro perdido. El libro perdido. ¡El libro perdido! ¡Sí, es ese! No, no lo sé. Aunque... Aunque... Ahora que lo pienso un poco, puede ser que tenga una pista de dónde encontrarlo. ¿En serio? ¿Dónde? Ah, 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 ah. No tan rápido. Primero tendrás que darme algo a cambio, pequeñito. ¿Y qué querrás a cambio, Don Juan? ¡Ah! Ah, comida, claro. El diente al servicio del estómago. Uy, lo único que tengo es esto. ¡Ah! ¡Qué zorro sinvergüenza! Jugar así con los sentimientos de un niño. Se me ocurre algo, Zamba. ¿Qué cosas, Javier Villapañe? Vamos a conseguir comida para Don Juan al mismo tiempo que nos divertimos. ¿Y cómo? Haciendo teatro de títeres. Los títeres son tan antiguos que casi se pierde la cuenta. Pertenecen a todos los tiempos, de todos los lugares de la tierra. En el antiguo Egipto eran de marfil y madera. Los chinos eran muy, muy grandes y en Grecia llenaban las ferias de guante, de varilla, sombra o marioneta. Los títeres nacieron de la imaginación de músicos andariegos, actores y poetas. El títero no vive en un solo lugar. Está armando el rejablo de aquí para allá. En una plaza, una escuela o un camino al pasar. Ofrece su arte a quien quiera mirar. De guante, de varilla, sombra o marioneta. Los títeres nacieron de la imaginación. De músicos andariegos, actores y poetas. En su carreta, la anda ariega. Javier recorrió el país, representando sus obras. Fue verdaderamente feliz. Después el viento lo llevó por Sudamérica. Y casi sin darse cuenta, al mundo la vuelta dio. Javier recorrió el país, representando sus obras. ¡Qué cárcel! ¡Qué maravilla! Hemos conseguido su comida. Ahora, denos la pista de dónde hallar el libro perdido. De acuerdo, sea libro o revista, esté perdido o prohibido. Aquí les doy una pista, porque soy agradecido. Vamos, don Juan, diga ya lo que sabe. Aquel que quiera encontrarlo, ha de poder volar. Su tarea es hallarlo al otro lado del mar. Al otro lado del mar. Así es. Y ahora sí. ¿Y comida, por favor? Por supuesto, don Juan. Lo prometido es deuda. ¿Y esto? ¿Qué significan estas semillas? Son para que las siembre. Así podrá tener su propia comida. Pero, para eso hay que trabajar. Exactamente, don Juan. Lo dejamos haciendo. No queremos distraerlo más. Pero, pero, pero... ¿Y ahora cómo vamos a cruzar el mar? Tranquilo, Zamba. De eso me ocupo yo. Ajustense los cinturones. Vamos a despegar. ¡Allá vamos! ¡Qué maravilla! ¿Y dónde estamos, Javier de Chafañe? Estamos en la tierra de Don Quijote. ¿Y ese quién es? Es un señor al que le gustaba leer muchos libros de caballería. Pero llegó un momento en que se puso loco y confundió a los molinos con gigantes. Seguramente él tenga el libro perdido. Y... ¡Zamba! ¡Zamba! ¡A la cara, mis valientes! ¡Javier! ¡Jajaja! ¡Uf! A Don Quijote no tenía el libro perdido. ¿Y ahora qué hacemos? Nos vamos a París a visitar a dos amigos que seguramente nos pueden ayudar. ¡Wow! ¡Atahualpa Yupanqui, poeta y músico argentino! ¡Julio Cortázar, escritor y traductor argentino! ¡Atahualpa Yupanqui, Julio Cortázar! ¡Hola, Zamba! ¡Hola, Zamba! Pero... ¿Qué hacen en París? Estamos pasando una temporada acá. ¡Qué maravilla! Creo que ya conociste a mis amigos. Sí, Javier Villafañe. ¿Y cómo conoce tantos artistas? Viajando, Zamba. Recorriendo el mundo. Yendo a donde te lleva el viento. Pero, Zamba, ¿vos qué hacés por acá? Estoy buscando el libro perdido. Nunca había oído hablar de ese libro. ¿Y usted qué es, escritor, don Cortázar? Tampoco. Conozco algunos libros prohibidos, pero... ¿Perdidos? Ninguno. Este don Juan nos ha vuelto a engañar. ¡Uf! ¿Y ahora qué hacemos? Se me ocurre una cosa. ¿Qué cosa, Julio Cortázar? Cuando no se encuentra lo que se busca, lo mejor es volver. ¿Volver? Sí, Zamba. Volver a casa. Seguro que el libro tiene que estar por donde se ha perdido. Del otro lado del mar. ¡Sí! ¡Qué buena idea! Al mar, entonces. Gracias, Zatahualpa. Gracias, Cortázar. Hasta pronto, amigos. ¡Hasta pronto! Y suerte con el libro perdido. ¿Ya llegamos? Todavía no. ¿Y ahora? No, no. ¿Y ahora sí llegamos? Aún no, Zamba. ¡Oh, me aburro! Ahora sí. Ya estamos aquí. ¡Fuá! ¡Qué lindo! ¿Dónde estamos? En la costa del río, Zamba. Vamos a ver si el sapo sabe algo del libro perdido. ¿Pero qué es este atropello? ¿Quién interrumpe mi sueño? ¿Ah? Perdón, señor sapo. Ay, no era nuestra intención. Sí, perdón. Es que estamos buscando el libro perdido y pensó... ¡Shh! La noche es para dormir y soñar. No para viajar y buscar. Pero... ¡Shh! Escuchen. Escuchen cómo nos habla el río. Por las noches soñar me permite ir a un lugar. ¿Dónde me puedo transformar? En la noche de ayer, un árbol pude ser un álamo delgado y vertical. Tenía nidos y raíces y mis brazos eran alas. Por más que lo intentara, este árbol no volaba. ¡Ser árbol no me gustó! Otra noche soñé y en un río me transformé. Los barcos navegaban por mis brazos. Iban y venían, pero nunca me oían. El silencio, todo lo invadía. Mi agua estaba quieta, era la espuma quien viajaba. Los peces me seguían, las sirenas no existían. ¡Ser río no me gustó! Fui viento, fui nube y luciérnaga también. Volé, viajé e iluminé. Volarme marea, viajar es aburrido. Y me canso de tanto iluminar. Pero hay algo que no entiendo. Si el soñado está contento, ¿por qué le ha molestado que lo hayamos despertado? Porque justamente esta noche estaba teniendo un sueño maravilloso. Esta noche soñé que verá sapo. ¡Sí, qué lindo! ¡En efecto! ¡Qué maravilla! ¡Ch, ch, ch! La andariega ya está lista para seguir camino. ¡Vamos, vamos que ya está amaneciendo! ¡Adiós, señor sapo! ¡Adiós, Zamba! Bueno, Zamba, ya casi estamos de vuelta. Y todavía no encontramos el libro perdido. Pero hemos recorrido un largo camino, Zamba. Eso es lo importante. Estamos llegando tarde a nuestra próxima función de títeres. Debemos darnos prisa. Ya escuchaste, Zamba. Debemos partir. ¡Mucha suerte con el libro perdido! ¡Gracias, Javier Villafañe! ¡Chao, maese! ¡Chao, Zamba! ¡Chao, Zamba! Y recuerda que lo que importa es el recorrido. Viajar con el cuerpo y con la imaginación a donde nos lleve el viento. Y se fue nomás. No pude encontrar el libro perdido. Es que me encontré con Javier Villafañe que me llevó a la casa de Don Juan el Zorro. Y después cruzamos el mar y conocí a Atahualpa y a Cortázar. Pero tuvimos que volver y nos cruzamos con el sapo soñador y... Tranquilo, Zamba. Ya lo sé. ¿Ya lo sabes? ¡Claro! Te lo dije. Con los libros se pueden vivir asombrosas aventuras sin salir de la biblioteca. ¡Fua! Leer es divertido. Tenía razón, bibliotecaria de Clorinda. ¡Claro, Zamba! Los libros son maravillosos. Pero dime, ¿qué has aprendido hoy? Hoy aprendí que el teatro de títeres es un arte muy antiguo. Y conocí al padre de todos los titiriteros argentinos, Javier Villafañe. ¿En serio? Sí, Javier nació en 1909 en Buenos Aires. Y desde chico le gustaba el circo, el teatro y los libros. ¿Y qué más, Zamba? De más grande, escribió muchos cuentos, poesías y obras de teatro para niños. A bordo de su carreta a la andariega, ofreció funciones de títeres para los chicos de todo el país. ¡Qué bueno! En 1967, su libro Don Juan el Zorro estuvo censurado. Javier se fue a vivir a Venezuela y después a España. Allí recorrió el camino de Don Quijote a bordo de la andariega también. Y visitó a sus amigos artistas en París. ¿Y después? Después volvió a la Argentina, donde recibió una gran cantidad de premios y homenajes por una vida tan larga y maravillosa. Sí, y por suerte, los libros de Javier se pueden encontrar en todas las bibliotecas del país, para que podamos disfrutar de la aventura que es leerlos. ¡Sí! ¡A la tarde, mis valientes! ¡A la tarde, mis valientes! ¡A la tarde, mis valientes! El perro en la luna.